Esos 400 puntos Porque eso es lo que claro Pero se está yendo, Alejandra Mejora se está yendo Pero a ver, es un tema también Alejandra se está yendo del canal De qué color es la tarjeta que se muestra a un jugador Como advertencia 3, 2, 1 Amarilla Correcto Tiene que tomar su manzanilla antes de venir Pregunta, ¿qué animal ayuda al hombre? Pues no digan nada cuando yo digo algo Mejor me controle porque si no voy a decir algo que no le gusta A ver, a ver Mi querida Ale, con todo el cariño que te tengo Con todo el respeto que te tengo Rosángela y Michelle utilizan su bandana Para protegerse del pelo Porque bueno, tiene que cuidarse Y tú le has jalado la bandana a Onelia Ok, entonces la torta se tira todo en la cara Para no mancharle el pelo a la chica No pregunto porque yo le pongo mi pelo Pero es que Johanna, es que no Porque a mí siempre me han dicho acá el productor Me ha dicho, se mancha y se tira la torta bien Si ustedes me dicen le tiro solo en la cara No tengo problema Pero después dicen que si no se la devuelve Entonces que, ¿cuál es? Bueno, hazlo tú, Renzo Lo que pasa, lo que está diciendo Alejandra Es que si tiene el pelo atrás hay que tirarle en el pelo No hay que quitarle la bandana El pañuelo o como quieras llamarle Eso es para todos A ver, continuamos Pregunta No se puede 400 puntos menos para los combatientes Mr. T, pero el tema va más allá de eso O sea Un momento, un momento Ahora, ¿de cuándo acá cuestionan cómo se tira la torta? No, no está Porque Alejandra abandonado en el estudio Acá te tienes que manchar el pelo Alejandra abandonado en el estudio Es por eso que se le han retirado los 400 puntos Sí, pero ustedes han cuestionado la tirada de torta Eso es lo que no entiendo Acá te pueden manchar el pelo ¿A ti te parece bien lo que ha hecho Alejandra? ¿Ah? ¿Te parece bien lo que ha hecho Alejandra? ¿Pero cuál de mal? ¿Qué es la diferencia que le manche el pelo? ¿Por acá el pelo que el pelo de acá atrás? ¿Cuál es la diferencia? Le ha quitado la bandana ¿Y te parece bien eso? ¿Pero qué? ¿Qué agresiva tiene que quitar la bandana? ¿Por qué no? ¿Por qué? Nadie ha dicho que se agresiva ¿Te parece bien? ¿Pero por qué estaría mal? Dígame, ¿por qué estaría mal? No le veo nada malo Tú lo estás diciendo Tú lo estás diciendo Ha sacado la bandana y le ha tirado la torta ¿Cuál es lo malo? Pero no le puede quitar la bandana Ese es el tema ¿Pero cuál es? ¿Pero qué de malo tiene? Creo que con una advertencia No se puede hacer eso Pero está justicia para toda su acción Es más Uno no puede ponerse cosas en la cabeza Porque nosotros tenemos derecho A manchar el pelo Y a manchar la cara Siempre ha sido así Ahora que se queja de la bandanita Creo que está defendiendo lo indefensible Es más No debería tener la bandana Debería estar como todos Porque acá todos nos manchamos Todos nos lavamos la cabeza O acá hay privilegios Bueno Está defendiendo lo indefendible No, no, no Defiendo lo indefendible Porque esto nunca ha sido cuestionable Entonces el público Por favor invitamos Que comente en redes Si está correcta la acción de Alejandra Mister, disculpe Este es el esfuerzo de todos Miren lo que nosotros nos hacemos En competencia Y sacamos 100 puntos Y por eso no nos van a descontrar 400 No me parece justo Miren las series que nosotros nos hacemos Es porque ella ha abandonado el estudio Es por abandono del estudio Exactamente Nos sabemos perfectamente Hola, hola ¿Me escuchan? Sí, se escuchan Pero Alejandra Alejandra nos está escuchando Hola Hola, hola ¿Me están escuchando? No Sí, sí, se escucha ¿Qué pasa? Sí, sí No, la verdad que mira Es la acción de una persona del equipo Que de hecho va a entrar en razón Y va a regresar al escenario Pero no me parece justo Que desmerezcan el esfuerzo de cada uno No está bien Estamos en una final Y no puede estar manchada Ella y todos ustedes Y nadie debería tener una bandana Saben que no pueden abandonar el estudio Melisa Lo tenemos claro Creo que eso está claro Todo lo tiene claro Por eso apelo A la buena conciencia de Alejandra ¿Por qué ella ha abandonado el estudio? No te preocupes, por favor Va a regresar al estudio Y va a ser un mea culpa A ver, vos Si ellos se están defendiendo tanto a Alejandra Pero, pero Pregunta si ellos prefieren los 400 puntos No, no O la suspensión de Alejandra No, 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 Rafael Un ratito A ver, misteri Si la define tanto Si, pero dice Alejandra ¿No van a regresar esos 400 puntos? Porque eso es lo que claro Está regresando Pero se está yendo Alejandra Baygora se está yendo No, no, pero A ver, es un tema también Alejandra se está yendo del canal A mí porque es un tema Perdón, es recurrente Entonces Sí Hay arrecadina Acá la gente se molesta Se pica Hay efervescencia Se van a final Pero No puede ser que cada rato Uno coja su canasta Y se vaya Pero En ninguno de los equipos En ninguno En ninguno Viste Acá el tema No, no, no No le demos No le demos la vuelta a la situación Los puntos Los puntos No, Rocha, Rocha Rocha En este momento Si hablemos en serio Porque entonces es importante Acá Acá estamos en la semana final Pancho Y hay que No darle la vuelta a la situación No confundamos las cosas Y hay que hablar De lo que es cierto O sea Nadie puede abandonar el estudio Ni nosotros los combatientes Que los quiero mucho Ni los guerreros O sea, nadie Sabemos lo que ha pasado Nadie Nosotros no podemos hacer eso Yo entiendo Que a mí me da colera Que nos quite 400 puntos Por eso estoy diciendo Que regrese Alejandra Para que nos los devuelvan Porque claro Pero lamentablemente Las imágenes están mostrando Alejandra Que se está yendo al estudio Del canal Del canal Entonces más allá de estos equipos Estamos hablando de un programa Es que acá hay dos puntos de vista Que el primero Que nos quiten el puntaje Porque ella se va del estudio No tengo nada que refutar Contra eso Pero mi pregunta Va más allá Es por qué la cuestionan A ella lanzando la torta ¿Por qué la cuestionan? O sea ¿Puedo yo ahora Ponerme una bandana? Yo te voy a decir El productor está diciendo Lo siguiente El productor se va a juntar Luego con todos ustedes ¿Me entiendes? Terminando el programa ¿Sabes qué es lo que pasa? Lo que pasa es que La forma en la que lo ha hecho O sea Lamentablemente Yo la quiero mucho Escúchame Yo la quiero mucho a Alejandra Y lo quiero mucho A todos ustedes Pero si avalamos eso Porque si se ha visto Un poco agresivo ¿Sabes lo que pasa? Está ranchado Yo sé que no es la intención De Alejandra La conocemos Pero tenemos que corregir eso Porque si no Después pueden decir Ah, se puede hacer eso Pero Renzo Joana dijo algo clave Que era algo recurrente Pero ojo Es algo recurrente de las dos No, no, no No se juegan fuerte No, no, no No, no No, lo que decía Joana Y mira Que nosotros tenemos Nuestra diferencia Pero que estoy de acuerdo Porque está hablando de Ser recurrente en irse del estudio En agarrar la canasta Eso fue lo que dijo Ese recurrente Agarra la canasta Cada que no está de acuerdo con algo O se molesta y se va Pero se frustra Yo entiendo A nadie le gusta Que te digan Oye, hiciste algo malo Cuando sientes que no has hecho nada malo Totalmente Yo te doy la razón Cualquiera se puede frustrar Pero sabemos igual Que no nos podemos ir del estudio Ese es el tema Por más frustrado que estés Yo sé Te vas a un costado Respiras de repente Y además Joana comenzó diciendo Joana Yo te Perdón Alejandra Yo te quiero Pero no está bien lo que has hecho ¿Me entiendes? Eso no tiene nada que ver O el profesionalismo El irse del estudio ¿Me entiendes? Pero si nos guiamos por lo que está bien O está mal Yo creo que tampoco está bien taparse la cabeza Bueno, pero escucha Pero la verdad Mira, si tú dices eso Pancho Y acá voy a ser totalmente objetivo Michelle Zoyfer Debería también de quitarse entonces La bandana Claro que sí Ya pues, entonces Eso se va a tener que solucionar después Con el productor Cuando termine el programa Por eso está diciendo que Cuéntame el título con un Michel Igual Michelle Zoyfer Mira la Michelle Zoyfer Por favor Michelle Zoyfer Anda al micrófono Michelle por favor Si te puedes acercar al micrófono A ver A ver A ver Chicos Eso no es una broma Por favor No tomemos eso como en broma A ver Una pregunta para Michelle Zoyfer Directamente del productor Sí ¿Tú qué harías Si Rosángela Te agarra Lo que tienes en el pelo Te lo quita Y te tira la torta ahí De la forma en la que se ha hecho Es que Rencito Te digo honestamente No es lo mismo Porque Ornelia Y Ale No, tú qué harías Van a la mala Es que mister Ellas van a choque A golpearse A cosas Es algo que Rosy Y yo no hacemos Entonces No le voy a permitir Ellas tienen otra forma de competir Totalmente diferente Y se ha visto Cómo se empujan Cómo se golpean Entonces ellas permiten Que ambas Hacen esas cosas Pero con la pregunta puntual Que está haciendo el productor ¿Qué pasaría Si Onelia Te jala lo que tienes en el pelo Y te tira la torta ahí De esa forma Pero que Renzo Ella lo haría siempre y cuando Yo he tenido ese tipo de cosas con ella Ellos están jugando sucio Hace rato Ambas Se golpean Se tiran el cubo Se pisan Se empujan Entonces obviamente Pues Ya cruzaron esa línea Esta línea Ya la cruzaron A ver Concuerdo 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 No todos estamos Compitiendo de la misma manera Todos estamos hablando A la vez No vamos a entender nunca El doctor general Está indicando Lo siguiente A ver Nosotros como conductores Pedimos las disculpas del caso Porque claro No está bien La actitud con la que se está tomando De ninguna De nadie De nadie Ya sea de Onelia Ya sea de Alejandra Si fuera en el caso de Michelle Si fuera en el caso De Rosángel O de quien sea No Pero entendamos pues Este Estamos hablando Que nadie puede actuar de esa manera Porque no está bien No está bien actuar de esa manera Y uno se da cuenta Cuando a veces Está con la gana de competir Pero también hay que respetar A la otra persona O sea Nos guste o no